Y nuestro programa se encuentra en este momento en el Teatro Teresa Carreño, lugar en el cual el pasado día lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo importantes anuncios económicos, uno de ellos la creación de seis regiones para el desarrollo económico y también la aprobación de 20 millones de petros para financiar iniciativas productivas. En esta parte de nuestro espacio vamos a conversar con Gerson Hernández, quien se encontraba presente en ese lugar y actualmente se desempeña como presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano e integrante de la Comisión de Economía de la ANC. Bienvenido. Sí, bueno, gracias, Boris, por la oportunidad. Efectivamente, el presidente de la República sigue sorprendiendo con este programa del plan de lo que es la recuperación y crecimiento y la prosperidad económica. Esta nueva iniciativa de dividir el país en seis zonas productivas, sin duda alguna, marca una diferencia conceptual a lo que venía manejándose anteriormente. Ya no es centralizar el poder solamente en Caracas y la toma de decisiones en Caracas, sino que a través de esta nueva modalidad que se va a implementar, va a permitirle a cada zona identificar sus capacidades productivas, sus nudos críticos que son completamente diferentes unos de otros. Ayer veíamos en la presentación de cada uno de ellos cómo se podía apreciar claramente las potencialidades que tiene la zona andina de la zona de Los Llanos, con la zona oriental, con la zona sur y la zona central, donde se marca claramente la densidad poblacional dentro de la zona central, pero sin embargo las capacidades productivas están hacia las zonas aledañas, a lo que es la región central, que tiene Aragua, Miranda, Carabobo, Vargas y el territorio insular, como se ha llamado. Sin duda alguna, esta estrategia va a formar parte ahora de una nueva dinámica, donde los sectores productivos no tenemos la dependencia obligatoriamente del poder central en Caracas, sino que a través ahora de estas zonas estratégicas, donde se enmarquen también las zonas económicas especiales, van a ver los nuevos conceptos de desarrollo, potencialidades que deben de tener cada uno de estos estados que componen las regiones, va a determinar las capacidades productivas que van a poder competir entre ellas mismas y a su vez generar también una dinámica de poder abastecer el resto de las otras zonas que conforman toda la geografía nacional. Por eso digo, sin duda alguna, una estrategia de parte del presidente de la República muy buena y que los sectores empresariales privados, por supuesto, apegados a este tipo de delineamientos que emanan del presidente de la República, vamos a estar allí de frente de manera vertical y frontal para apoyar esta nueva política que trae ese nuevo comienzo que ya él definió como la nueva etapa para el modelo económico y que ahora, con la inclusión de la modalidad de este nuevo instrumento financiero, como se ha llamado la unidad contable del Petro, como un mecanismo de intercambio comercial, estos 20 millones de Petros que fueron asignados para las zonas ya definidas, estas seis zonas estratégicas y también 20 millones que dio para el tema de la agroindustria. Esto significa para nosotros también poder comenzar a ver lo que es la iniciativa de cambiar el paradigma, ya lo que se ha manejado con el Petro como unidad contable nos vislumbra como una tecnología financiera de vanguardia a nivel mundial y ya sabemos las relaciones que hay con otros países como Turquía, con Rusia, con India, con China, donde ya no tenemos la dependencia de una divisa para hacer nuestras negociaciones, sino que a través del pago de nuestros servicios o de nuestros productos finales por intercambio de Petro, nosotros vamos a poder con el Petro también negociar en el mercado internacional. Entonces, sin duda alguna se vislumbra para Venezuela esa nueva era del ecosistema financiero que va a permitir la recuperación realmente de la economía nacional. ¿Cuáles tú crees que pueden ser los proyectos más significativos que pueden ser financiados con estos 20 millones de Petros? Que quizás para el público general suene como una cifra manejable, pero cuando se convierte en dólares estamos hablando de 1.200 millones de dólares. ¿Cuáles crees tú que deberían ser los proyectos prioritarios a ser desarrollados? El presidente ayer marcó la línea. Hay tres áreas fundamentales de la agenda económica bolivariana que deben ser instrumentadas para atacar, que es lo cotidiano. Uno, la agroindustria. Está ligado a todo lo que tiene que ser con la parte de alimentos. En segundo orden, habló también del tema de los medicamentos de farmacia. Y en el tercer orden, la industria. Cuando se refiere a la parte de la industria, se enfoca a todo lo que es el proceso febril que existe en el país. Ahora, esta dinámica que viene, por supuesto, generará un mecanismo de participación del sector público, como empresas mixtas que ya existen, y el sector privado que nosotros estamos en disposición completamente de participar, ya que, gracias a las políticas que se han emanado por parte del gobierno, se comienza ya a generar la familiarización con el tema del Petro, comunidad financiera para el intercambio comercial. Eso nos va, sin duda alguna, a traer a nosotros una ventaja que nos va a permitir desarrollarnos nuestras capacidades productivas. Entonces, el tema del alimento, por supuesto, lo que hemos venido palpando todos los venezolanos, que más que una crisis ha sido por el tema del bloqueo económico que está sufriendo Venezuela por parte de los organismos internacionales, del gobierno norteamericano, ahora, sin duda alguna, nos saca completamente de ese cuadro de obstáculo y nos lleva a un camino más directo, más expedito. Entonces, atacar el tema de la inversión en el campo venezolano, la agricultura, la porcicultura, la avicultura, el ganado porcino, el bufalino, entonces ya eso comienza ahí a generar un mecanismo realmente que permite que todos los alimentos comiencen ya a disminuir la sustitución de importaciones y llevarnos realmente un mecanismo de generar nuestros propios alimentos aquí en Venezuela. Uno de los detalles que me llamó bastante la atención del discurso del presidente fue el hecho de que le hizo un llamado a los gobernadores de la oposición para que abandonen lo que ha sido la línea histórica de la oposición venezolana, que es la radicalidad, y a pesar de las diferencias, trabajen junto al gobierno. ¿Qué lectura da usted de esto? Definitivamente el presidente sigue marcando el esquema del diálogo, yo creo que es propicio. Hay que cambiar, y esto es un llamado de un ciudadano de a pie, que le hace a estos gobernadores y estos alcaldes que hacen vida en el sector de la oposición, hay que hacer una manera diferente de hacer política. Ya ese esquema ortodoxo, politiquero, donde ellos están anclados ahí todavía, tienen que darse cuenta que hay un grupo muy pequeño que todavía sigue esas líneas, ¿no? Y vemos los resultados electorales de las últimas contiendas electorales que han habido. Sin embargo, ese llamado que hace el presidente no se lo está haciendo un partido político, no se lo está haciendo un gobernador específico, sino que para que ellos cumplan con el mandato que le ha dado el pueblo, que es liderar el gobierno local o regional en cada uno de estos estados donde ellos están, para que se sumen a las políticas que el gobierno está emanando para que el beneficio le llegue a toda la colectividad, y no que se vean estados involucrados en que no le llegue realmente el beneficio porque hay un factor político que se impide. Sin embargo, conocemos, Boris, de que el presidente como una estrategia nombra algunos protectores en estos estados y que están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo los gobernadores. Entonces, ese llamado sigue siendo una demostración del gran carácter democrático o demócrata que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro y que sin duda marca una diferencia entre lo que es un político ortodoxo y un hombre íntegro y de cabalidad como es el presidente Nicolás Maduro en una nueva forma de ser política. Obviamente lo anunciado por el presidente en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño va a impactar significativamente lo que es el área macroeconómica, los grandes proyectos, la inversión, pero también están los problemas cotidianos de la gente que aún persisten. Desabastecimiento, alto costo de la vida, inflación, el manejo inescrupuloso que un sector empresarial hace de los bienes y servicios para enriquecerse. ¿Estos problemas cotidianos de la gente podrían verse influidos por estos anuncios o se trata de esferas completamente diferentes? Recuerda que ahí hay un tema que sigue estando en el tapete que es el tema de la guerra económica o de economía de guerra. Sin duda alguna lo hemos visto en estos primeros 56 días que se anunciaron en el evento vemos cómo el presidente cambió, le dio un viraje de 180 grados completamente cuando hizo los anuncios del anclaje del Bolívar Soberano, al Petro, al Petro, al barril de petróleo. Todo esto generó, sin duda alguna, una distorsión en esa línea que venía emanando la derecha en función de la economía de guerra. Ahora, sin duda alguna, los anuncios que hace el presidente vuelven otra vez a generar una nueva incertidumbre sobre el sector de la derecha que apuesta al fracaso del plan de crecimiento y desarrollo económico que está implementando el presidente. Vemos cómo ha habido una escalada de precios que tú... Ahora con la supresión de los 5-0, tú ves que te hablan de 50 bolívaros pero cuando lo llevas al Bolívar fuerte, estás hablando de 5 millones de bolívares. Es fuerte, o sea, cosas que realmente perdieron la perspectiva realmente. Ahora, recuerda que es un plan que el presidente ha venido poco a poco de manera inteligente, desarrollando y que sin duda gana tarde o temprano los sectores empresariales y los comerciantes sobre todo que son los que están incidiendo sobre el tema de la sobrefacturación, sobre el costo final del producto, con avatares que tratan de involucrar y sobre todo avales que no son reales, ¿no? Sobre todo el tema de algo que se está manejando como algo que incide sobre los precios, el tema del transporte, tema que el Estado ha estado solucionando poniendo el Estado el propio transporte. Otra cosa que se ha manejado a través de estas zonas estratégicas que fueron creadas, centralizar la producción para evitar el tema del transporte. Mecanismos que son economía de guerra, elementos para perjudicar lo que ha venido haciendo el presidente. Sin duda alguna es un llamado a la conciencia de los sectores empresariales. Yo creo que ya poco a poco con estas medidas se han ido perdiendo los avales que se puedan utilizar para seguir con el tema de la especulación. Tú me dices de desabastecimiento. Yo no creo que existe el desabastecimiento porque si existiera no hubiese un mercado especulativo como el que hay porque los productos se consiguen, lo que pasa es que se consiguen a otros precios que no están ajustados a la realidad. Entonces allí tenemos que enfocar realmente los que están en los procesos febriles y los últimos que es la cadena de comercialización que deben desincerarse estas estructuras realmente. Nos quedan 30 segundos en la entrevista y esta pregunta es clave. Usted es miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué próximas acciones podemos esperar del poder plenipotenciario en el área económica? Bueno, ahorita estamos recibiendo lo que va a ser el programa del presupuesto anual para el año 2019. Sin embargo, hay los 25 miembros que estamos en la comisión, presidida por nuestro estimado amigo y camarada André Eloy Méndez. Estamos en las mesas discutiendo, revisando y sin duda alguna tomar las decisiones que hayan que tomar de las manos de las líneas que está dando el presidente Nicolás Maduro y nuestro presidente de la ANC como es Diosdado Cabello, quien sin duda alguna no le enterrará el pulso para tomar las decisiones que se tengan que tomar en función siempre de pensando en el colectivo nacional que es el pueblo y que nosotros los empresarios también somos pueblo y que hay un sector empresarial patriota comprometido con el desarrollo económico del país. Bien, ustedes lo escucharon, Gerson Hernández, quien es integrante de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, quien nos ha dado sus impresiones y su análisis de lo que han sido los anuncios y acciones dadas por el presidente Nicolás Maduro el pasado día lunes. De esta forma vamos a una pausa en 360, pero usted que nos está sintonizando no se vaya, que al regreso continuamos con mucho más. Ya venimos.